Vaya pues si, mira Mata, ayer supuestamente vos te tocaba ir a traer los zapatos del niño Entonces, ahora va, entonces, sabes que dijo la Teresa va, supuestamente iba a cara sucia a cara del bullillo que le manda Don Antonio va, porque como ella le mandó una foto Si sabes que la Teresa le mandó una foto, de sabes como a Don Antonio va No te da pena Mata Como no es bobo, es lo que es, es la que se le aplora Pues si, y mira bobo, y viene y me dijo, mira Y me dijo, mira bobo, me dijo Y me dice, y me dijo, mira, me dijo, yo ya busque carro y no haya, me dijo, y le dije a Mata Y él me dijo, podría irse para allá, para donde va, me dijo, según ella iba con otras mujeres bobo Y yo le dije, mira, le dije, yo trae los zapatos del niño, va, le dije, yo no puedo Y entonces, y vos Mata, y la Teresa O sea que la Teresa es la que se te mete, porque vos me he casado, respetarme Entonces, entonces, y mira bobo O sea, como que dice, lástima, me das Mata No Mata Como que dice, me comés y no lo aceptabas Eso va que eso quiso dar a entender Y mira, y mira, yo le puedo decir algo Pásense para acá, yo aquí no los agarro bien, pero allá sí los agarro bien Pues si, entonces y mira, y dijo, y vengo yo y le dije, no, le dije yo, no puede, le dije yo, porque anda traiendo Anda traiendo los zapatos del niño, le dije yo Y como la vez pasada, si me había dicho, ay, estoy enfermo Y mira, y te acordás que en el video pasado A la hora de la hora te fuiste con, con quien vos? A ZNM Mata, yo creo que esta mujer ya debería te dar una gran patea de vos, para que deje ganarte metiendo Pues si va, entonces, y mira, pues vos, y me dice, va, este Mata me dijo solo cuando él quiere Me buscan medio, mira, le dije yo, a traer los zapatos, va, le dije ¿Sí o no? ¿Querés que enseñe la conversación? ¿Voy? Mira, la Juana va a pensar, la Juana va a creer que es verdad y te va a agarrar del pelo Y se burla todavía, mira vos O sea que vos te gustan los hombres comprometidos, pues O sea que entonces, ahí, ahí, ahí si puede, la Juana te va a agarrar del pelo No, porque Como dijo una personita por ahí, va vos Sí, mira O sea que le das las comatas Le dijo que está bien Y me dijo, le dije, este, pongase a dieta, pues sí, pero bueno, usted me pone a mí, me voy a buscar, le dije Tú déme la cámara, le dije Esto sí lo puedo buscar, lo que Entonces, entonces, ahí, pues Ya la mata Como dijo una personita por ahí, va vos Que con el plato tiene dueña, todas las cosas la hambre Entonces, así te dejá, te lo tiré a lo buenabuero por andarte No, a mí, a mí no me da hambre Hígate No, ahí, cobo Yo tengo varios platos ahí Por favor. ¡Eh! Oye, Mata. Oye. No sé de qué plato conmigo está hablando, pero estoy hablando de eso. ¡Ajá! Interesan. Es verdad. Es verdad. Es como el doctor, que mañana tiene una cita de un doctor, la te dejan. ¿Sabes qué me dijo? No le vas a dejar decir a Mata, me dijo que yo voy a la barra. Y yo le dije, bueno, es que le pedís permiso a Mata, pues. ¿Por qué te pides? Mata, ¿por qué te pides permiso? No le vas a dejar una margarina. Mata. Mata. Si me la... Dijo si me la... ¿Qué le importa? Le dijo... ¡Eh! 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 Ven, voy a buscarle. No te voy a agarrar el buche, te quiero ver yo. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Entonces Mata, me pido permiso pues. ¿A quién? A vos, a Teresa. Que no puedes decirle a vos que no puedes hacer un viaje y ahí ella va chillando. Ya. Es verdad por. Sí. Hay hierba. Miren. Le voy a hacer el mate yo, van. Venía mate en el carro, tenímelo. Venía mate en el carro, iba la Teresa van. Así va, hasta más le paraba el culito, ella mataba. Y me dice, Mati, ¿para dónde vas? Ay, voy a hacer un mandadito por ahí, voy a... Ah, voy a... Hacer el dedo. Y qué le está preguntando, Mati? Y no, le pongo. Qué va a lo árbol. Y qué quiere, Mati, que vaya, que vaya a adquiere, le digo yo. Yo no estoy yendo, me dijo, después que viene con la otra, me dijo así, yo digo, mira, mira, qué nervioso lo pongo. Y entonces, cuando matas el retrocedido, ella está más caminada para que mata la rogada, ¿verdad? Sí, rogona. Sí, o la lina, como te digo, la verdad, dijo rogona. No me digas. Era todo la bonita. Rogona, estaba diciendo. Sí, que además la lina, mamá. No, pues sí, Wachay, yo ayer sí va con todos los poderes, más que como estuve en el hospital, ahí me pusieron un suero, que era como 70 gasto yo en todo cuando estuve en el hospital. Después, después llego a la casa toda, y se le unió. Espérense, tengan atención. Vaya, digamos que... Mira, mira, mira la tele, mujer. Vaya, miren, pues si digamos que estaba en la tierra, Paraguay. ¿Es que no iba ahí? Dale, va a decir, no, pero Dios, que abujo. Yo le voy a decir, entonces vengo yo y me sentí así, y yo un solo le voy a parar abajo de animales. Como que dejo estos bombales que lleva uno y un solo le pasó de nada. ¡Qué decepción es eso! No, yo no le dije a usted así nada porque se iba a sentir aguevado. Ahí está quemando de volado, ve. Se quemó. Todo muco. Es tierra, está quemando, ve. Pues sí, Wachay, entonces casi va a estar, pero Carito. Sí. Vamos a hacer lasañas. ¿De ahí qué sigue? Lasañas. Tengo mucha grasa, voy a ver si hay algo en la red. Aquí tengo ceros, miren, para que vean que yo como, me ando vitaminando y para que me salga de por dentro. Mira, ve. Ahí están ellos de su celos. Ve, muchas, una pregunta. Y eso sí lo van a dejar a Kefi Aguade. Sí, sí, como así se tiene que cocer aquí primero. Vaya, ya no, ya no uso eso porque si no se van a... No, puede ponerlo en la cama, ¿verdad? No, así no es. Ajá. Qué rica, ve, a carne, mucha. Carne molida. Riquísima. Lleva tomate, cebolla, chile. Sazón completo. Tomate, cebolla, chile verde. Sí, sazón completo. Sazón. Consomé de carne. Y consomé sal de ajo. Qué rico, va, Karen, entonces va, carito. Carito, ¿y esto usted ya lo había hecho o es primera vez? Fíjate que es primera vez. ¿Primera vez? Sí. Casi siempre cuando llegaba ahí la señora, la mamá de usted ya sabe, de mi ex, entonces ella lo cocinaba y yo solo me le quedaba bien. Ah, no, hombre. Yo le decía, ¿a sueguita le ayudo? No, le ayudo. Mire, viera a mi hermana para cocinar estas cosas, qué, qué, qué bueno. Qué boquín, matala. Qué boquín, con otro chisme, yao. Quiero ver. Voy a dar una asada para tomarla porque no ha volado, ¿verdad? Baja un poco. Ay, vay, vay. Y es que hay tibias, ¿así lo querés? Sí, no hay, no hay helada. Ahorita la carne te la refe, te la refe. Pues qué. Vaya, pues sí, carito, entonces, ¿qué más sigue de la lasañita? Vaya, mire, y ahorita ya la carne está riquísima. Y pues ahorita ya metimos aquí los canelones para... ¿Los canelones? Y esos tienen que desplayar prácticamente, ¿verdad? Ya sé. No, no era este. Qué rico va a quedar esto, muchachos, qué rico. Está riquísimo. No, así es que no quiere que pase nadie. No te deja porque es burra, ya la va a correr la gente. Míreme, le digo yo, este es, sí, este es. ¡Tereza! ¿Qué haces por ahí, papá? El que mata no se apura, papá. El que mata no va a ir, vos. Ya la van a sacar de ahí a la boca. ¿Qué oí, vos? ¿Oíste? La gira le contestó. A ver, ¿qué le dije? Pero ya no ahí. Vaya, entonces, mira, ya está echando salenas. ¿Crees que garrita? Bueno, entonces, muchas, mire, ya está la carnita por acá. Y ahí se están ellos haciendo, sancochando, ¿se dice? Sí, así. Y los panelones. ¿Panelones? Canelones. Hey, vos. Fíjate que pareja gracia no hubiera comido en la casa. Yo, fíjate. Mata, probaste carne, vos. Está fea. ¿Vos, y antes de venirme? Está fea. ¿Cuándo venía, vos? ¿Cuándo venía detrás de los zapatillos, vos? Próbalo. Este, poquito, poquito, poquito. El que más le da gusto es ese, el sazón completo. Mira, ve. El sazonador completo. Está bueno. Ahora que venía por toda la calle, hay gente vendiendo frijol nuevo. Traje dos bolsas de frijol nuevo. No la vende una. No, mire. Una. Este, ¿cómo se llama? Y me dieron ganas, vamos, este, se me antojó. Lina. Este, comprar carne. Hay que echarle las cuatro bolsas. Hueso y todo lo que se le echa. Para hacer, este, un sopa. Traerlo, porque se lo ahorita. De frijol nuevo con, con, con hueso y carne. Ya, sea rica. Y eso comí en biara, tú. Ahora comiste eso. ¿Tú te impuesto? Ella no hay en tu casa. Qué rico. A ver, si hay. Puy, qué rico. Eso es lo que digo yo de Mata, miren, que Mata nos acuerda. Nosotros, para tenerlo antes. Bien, ¿por qué les estoy contando? Vas a creer. Les estoy contando. Je pelas a Teresa, vamos. Je pelas a Teresa, vamos. Juanita, por si ve este video, no se vaya a creer, oiga, porque aquí la Teresa, la chambosa, ella la buscó, de Mata no le recorre. Cállense, que a mí me debe la otra libra a la lina. Es que vaya, era una de las de 5, va. Y ella, ¿qué es lo que hizo? Me compró una libra de 2.50, camarada. Y así los chacalines. Y eran chacalines, no eran camarones. No, porque dejo grandote. Y esto, lina, es lo que se le va a echar aquí. Y eso lo aprendí. ¿A dónde, aquí? ¿Usted ayudo? Dice, es que yo le pregunté a alguien que estaba vendiendo, yo quiero del grande. Sí, consigan un poquito de agua, Belinda, para echarle aquí. Yo lo voy a traer. Dale, pues. Entonces, estamos preparando la lasaña, mucha, la carne ahorita. ¿Es vos? De la pila va a traer este, mata. No, del chorro, mayor. No, de donde mandaste la tierra. Hasta allá. Mata vos, de la que la aclamas, entonces, pues. Y el que está trabajando ahí en esa casita es el gallo. Ay, oye, sí. Oye, mata, oye, mata. Después que te metes vos, él quiere meterse en el gallito. Es que yo te estoy preguntando. Ajá, sí. Bueno, mucha, entonces, ya regresamos en el siguiente video. Un poquito, porque no, acá.